Hola a todos, soy Maite de Miva, manualidadesybellasartes.es, vuestra tienda de manualidades y bellas artes online en España y hoy vamos a hacer un trabajo paso a paso. Vamos a hacer un cómo hacer, un vídeo en el que vamos a hacer un proyecto y os voy a ir explicando pasito a pasito todo lo que voy haciendo para que nos falte ningún truco, ningún tip, ningún detalle ni ningún consejo para que os pueda salir exactamente igual que a mí. Espero que os guste este tutorial y ya no me enrollo más y vámonos a la mesa que empezamos. Hoy vamos a hacer una gargantilla de cristales de Swarovski, súper fácil con todas las fornituras en plata de ley. Vamos a utilizar como colgante una estrella de mar de cristales de Swarovski del color que más os guste en 20 milímetros. Podéis utilizarla del mismo color que las piezas de los pendientes y las bolas que pongamos por aquí o utilizarla de un color más oscuro de manera que queda un poquito en contraste. He utilizado la misma gama de colores pero este es Indico Litia y estos son Agua Marina. Es un azul bastante más subido. Si queréis podéis utilizarlos igual en Cristal A B, en Agua Marina, en Bermuda Blue, en Golden Shadow o en cualquiera de los otros colores de las estrellas de mar de cristales de Swarovski. Como os comentaba, la estrella de mar de la punta de la gargantilla tiene 20 milímetros y luego tenemos 3 bolas de 4 milímetros aquí abajo, 3 bolas en este lado de la gargantilla y otras 3 aquí. Así es que en total son 3 y 3, 6 y 3, 9 bolas de cristales de Swarovski de 4 milímetros. Son estas bolitas y os las dejaré en el link a un clic en la tarjeta de la esquina, pantalla final, cajita de información y primer comentario junto con el resto de materiales que voy a utilizar. Los bastones los tenemos de dos tamaños de bola y son súper flexibles para unirlos de esta manera a la gargantilla. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. El cierre es un cierre de aro y barrita de este estilo que se une con anillas. Las anillas también son de plata de ley y en este caso son de este tamaño. Podéis ver los milímetros en el clic a todos los materiales. Como herramientas vamos a necesitar un alicate de punta cónica para hacer las anillas en los bastones, un alicate de corte para cortar lo que nos sobre, un alicate chain nose de punta plana de media caña para abrir y cerrar anillas y ya no vamos a necesitar nada más. Podéis utilizar de este set o de los que vienen sueltos. Cogemos nuestra cadena y medimos a qué altura queremos que nos quede en el cuello teniendo en cuenta el cierre que tenemos. Yo he medido 34 centímetros y he cortado el trozo con un alicate. Como las anillas van soldadas, la anilla que corto realmente la tengo que tirar. Entonces cortáis 34 centímetros o la medida que más os interese. Como yo ya tengo hecha esta gargantilla y no la voy a repetir, solo os voy a contar cómo la he hecho, voy a utilizar como muestra para contaros cómo pongo las cuentas este trozo de cadena. Haceros a la idea de que he cortado 34 centímetros, que es lo que mide mi cadena desde aquí hasta aquí. En cada uno de los extremos de los 34 centímetros le tengo que colocar una parte del cierre. Para colocar el cierre lo que voy a hacer es coger una anilla, abrirla con un alicate a un lado y otro alicate al otro lado y poner un lado del cierre y el extremo de la cadena. Se cierra la anilla con un alicate a cada lado y hago lo mismo en el otro extremo de esta manera. Ya os cuento que os imagináis que aquí tenemos 34 centímetros, pero como veis se pone un cierre, el otro de la otra manera y ahora decoro en el centro de la cadena. Esto va a ser el cierre y esto cierra metiendo el aro por aquí y dejándolo ahí. Así hace de tope y queda cerrado. El mío que ya está montado completo, como veis, queda así en el cuello. Entonces lo que voy a hacer ahora es con una anilla igualmente voy a colgar un trozo de cadena que en este caso lleva una, dos, tres, cuatro, cinco y seis anillas. Así es que cortáis un trozo de seis anillas ovaladas de estas de plata de ley y las colgamos en el aro con la ayuda de una anilla redonda. De esta manera tendríamos las seis anillas, podéis ponerlo de la longitud que queráis, lo colocamos dentro de la anilla, lo colocamos en el aro y cerramos. Así ya tendríamos la estructura del colgante de la gargantilla. Como veis tendríamos los 34 centímetros de cadena a un lado y al otro del cierre y aquí colgando las seis anillas o las anillas que vosotros queráis. Ya tengo la estructura de la gargantilla y ahora vamos a ver cómo he puesto los adornos. Abajo de las seis anillas que tenemos colgando, cojo una anilla redonda y cuelgo una estrella de mar de 20 milímetros. De la misma manera que estamos utilizando las anillas todo el rato. Abro la anilla, meto la estrella, meto la cadena y la cuelgo aquí. También en este trozo de cadena que cuelga del círculo voy a poner tres colgantes. Uno en la anilla que hemos colocado para unir la cadena. En la primera anilla, no, no es una anilla de la cadena, es la anilla que he utilizado para hacer la unión. Coloco un colgante. Salto una anilla y en la segunda coloco otro colgante. Y ahora salto otra anilla y coloco otro colgante. Dos anillas más abajo me quedará la estrella. ¿Cómo coloco los colgantes? Bueno, pues os voy a colocar uno para que lo veáis en esta simulación que estoy haciendo. Lo que se hace es coger un bastoncito de estos, meter una bola, os estoy cogiendo el que tiene el tope de bola más grande. Yo he utilizado en mi diseño el que lo tiene más pequeño. Podéis utilizar cualquiera de los dos. Colocamos la bola de cuatro milímetros abajo y con el alicate de punta cónica, lo ponemos así en la punta, giramos el bastón de forma que forma un ángulo recto, cambiamos el alicate de posición, giramos el bastón por encima de la punta y cuando ya no podemos más, cambiamos el alicate de posición y terminamos el giro. De esta manera tenemos todo el bucle hecho. Si ahora cerramos ya no vamos a poder meter la cadena porque es una cadena soldada. Entonces lo que voy a hacer para colocarlo en su sitio, imaginaros que quiero colocar el que va saltando una y en la siguiente, lo coloco en su sitio ahora. Vamos a ver, lo meteríamos aquí dentro y lo hacemos pasar por donde está un poquito abierto. Ahí lo tenemos y ahora lo tendríamos que sujetar con el alicate. Así arriba, sujetamos este bucle o anilla arriba y giramos el resto del bastón alrededor de este cuello que se me ha formado antes de la bola. Es decir, aquí me sobra un espacio que voy a cubrir dando vueltas con el alambre alrededor. Las vueltas que hagan falta y para terminar corto el sobrante con un alicate. Si me ha quedado la punta hacia afuera, con el alicate chain nose, la meto hacia adentro para que no pinche. Bueno, así se colocaría cada una de las bolas y como veis he colocado las que ya os he comentado. Voy a mirar en la gargantilla y he colocado, como os he dicho, el arito de cierre lleva una cadena de 34 cm colocada de arriba con una anilla redonda de las que se abre y se cierra. Y por abajo, con otra anilla redonda, un trozo de 6 anillas de cadena que lleva un colgante de bola de estos que he hecho con el bastón en la anilla grande que está haciendo de unión. Saltamos una anilla y colocamos otro colgante, saltamos una anilla y colocamos otro colgante, saltamos dos y colocamos una anilla de las grandes con la estrella de mar. Vamos a ver cómo decoramos ahora la parte de los 34 cm de cadena que tiene la gargantilla y lo que he hecho ha sido poner colgantes también, tres a cada lado. ¿Cómo? Saltándome, esta es la anilla de unión, pues de las anillas de la cadena, 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta anilla coloco un colgante, 1, 2, 3, 4 y 5. Coloco 5 más y coloco otro colgante, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 más y coloco el tercero. Hago esto a los dos lados de la cadena para que me quede completamente simétrico. Siempre prefiero colocar las piezas por números impares, al final son pares porque son 3 y 3, 6, pero a cada lado van 3. 3 a este lado, 3 a este lado, como os digo también, en la quinta, en la quinta y en la quinta, en la quinta, en la quinta y en la quinta. Y otras 3 a este lado, que son en la cero, es decir, antes de empezar en la cadena, y luego en la segunda y en la cuarta. Y en la sexta iría la estrella de mar. Vale, esto con respecto a la gargantilla, que con esto está todo contado y podéis hacerla perfectamente en vuestra casa. Os dejo el link a todos los materiales para que podáis hacerlo exactamente con los mismos materiales que yo. ¿Cómo se combina esta gargantilla con unos pendientes? Bueno, pues os voy a dar varias ideas. Una idea con la que nunca fallamos es poner unos pendientes pequeños que nos gusten del modelo que más nos gusta. Por ejemplo, estos con chatones de 8 milímetros. También podemos utilizar chatones más pequeños, podemos utilizar pendientes de bola, como otros que hemos visto en el canal. O también podemos utilizar la otra opción, que serían unos más grandecitos como estos. Podríamos utilizarlos en color aguamarina e indicolite, o un color que le vaya a juego más o menos, que con que sean azules, veis que combina bien. O utilizar unos pendientes de estrella de mar, a juego con la estrella de mar que tenemos aquí abajo. Ya os comentaba que podéis poner, si queréis, la estrella de mar en el mismo color que las bolas. Y podéis poner también, si no, la estrella de los pendientes a juego con esta en vez de con las bolas, como vosotros queráis. Podemos utilizar, por ejemplo, este diseño que me parece muy acertado, que lleva un gancho de pendiente, una anilla triangular y la estrella. Este diseño es muy fácil de montar, solamente tenéis que abrir el gancho de pendiente hacia un lado, así está desarmado. Abrir el gancho de pendiente hacia un lado, colocarle la anilla triangular, volver a cerrar hacia un lado, colocar la estrella de mar aquí y va por presión. Apretamos un poquito y ya tenemos nuestros pendientes. La otra opción es utilizar un gancho de estos que son más anchos por aquí y que lo único que tenemos que hacer es abrir el gancho hacia un lado y colocar la estrella en su lugar. Este diseño tiene menos movimiento que este, como hemos visto en un tutorial anterior, pero cualquiera de ellos nos combina fenomenal con esta gargantilla. Bueno, espero que haya quedado claro, que os haya gustado este diseño con cristales de Swarovski. Si queréis que haga más diseños de bisutería con cristales de Swarovski, dejarme por ahí abajo un comentario. Muchas gracias por llegar hasta aquí, comentar, compartir, darme un like y suscribiros al canal para no perderos nada. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!